Música Realmente sobre problemas institucionales no he tenido, no te puedo decir. La realidad es que también siempre me ha agenciado la manera de realizar la investigación. Yo necesito profesores, necesito alumnos, actualmente necesito maestros, maestros para poder estudiar cómo piensan, cómo resuelven, cómo reciben las innovaciones. Y en ese sentido, pues la verdad es que las solicitudes que vienen del interior de la República para formar cuadros técnicos, grupos de maestros, pues se la ponen en bandeja. Y me dan todo, y claro, yo a cambio formo a esos maestros, ¿no? Pero, y les certifican, porque también ellos andan tras una certificación. Entonces los mismos titulares de las dependencias que me invitan, certifican el que han sido formados en cuestiones de enseñanza metálica. Entonces, la verdad es que yo siempre he tenido financiamientos externos. De hecho, por tradición, prácticamente hasta que los profesores se jubilaron, siempre tuve maestros comisionados en mi equipo. Y entonces, bueno, ese es un apoyo para la investigación, también. Entonces, la verdad es que grandes dificultades, así como para desarrollar mi trabajo de investigación, no he tenido, la verdad es que no he tenido. Por otro lado, digamos, sobre las cuestiones emergentes, también trabajo sobre el asunto de las concepciones matemáticas de los adultos analfabetas, pero bueno, más bien de baja escolaridad, entre ellos particularmente a los indígenas. Y hay toda una agenda, toda una agenda de estudio. México tiene un país con una población muy alta, población en estas circunstancias. Y no se trata realmente de, como se pensó en algún momento, y por ahí se sigue insistiendo, pero ya no tanto, en ofrecerles una primaria y una secundaria. No, no, no se trata de eso. Se trata de que ellos conocen ya mucho, en el caso de la matemática, han desarrollado ciertas estrategias para sobrevivir, y a todo mundo le pasa, porque al final de cuentas el adulto, bueno, y además desde que es niño, empieza a interactuar con el sistema humanitario. No hay vuelta de hoja, ¿no? Se dedica a lo que se dedique, el sistema monetario está ahí, y sus negociaciones comerciales están vigentes. Y en ese sentido, el hecho de no haber podido acceder a un sistema simbólico, que es la matemática, da limitantes muy fuertes en lo que ellos hacen. Entonces hay cosas como muy vitales, el cómo hacer que estos adultos accedan a cierto conocimiento matemático. Yo no pienso en un conocimiento escolarizado, sino a lo que responde justamente a sus necesidades, para que puedan proyectarse y resolver mejor los problemas que cotidianamente enfrentan, y que les son vitales. Hay adultos que identifican, por ejemplo, los billetes por el color. Entonces, por eso hubo tantos problemas con el billete de a mil, porque lo confundían con el de a veinte. Y nada más que sabían que ahí había como muchos ceros, pero bueno, eso es como muy grave, ¿no? Muy grave que suceda, y además es una realidad cotidiana. Gracias. 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 Gracias.